Así que vamos a bailar, seguimos andando en esta noche con uno solo cito y esto es El Pasito y El Pasito Perrón Hoy les hará nada más de esta manera, a decirlo inconfundible en su medio siempre Con su cara, a la cara de los desagradores, el departismo de la chía Así que vamos a bailar y eso dice Vamos a bailar Vamos a bailar A lo que es la Perrón, que toda la gente canta pasión, somos muy únicos con esta canción Vamos al ritmo desde el corazón, que aporta más cuando sureste, en la frontera mi gente pisa Como se pone con mucha emoción, bailando ese mazo, Pasito Perrón A ver como lo que le dicen, 2, 2, 1, 2, 3 Pasito Perrón, ronda, ritmo de son, 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 Pasito Perrón, ronda Pasito Perrón, ronda, ritmo de son, Pasito Perrón, ronda, ritmo de son, son, Pasito Perrón, ronda, ritmo de son, son Vamos a bailar, Pasito, Pasito Perrón, dice 1, 2, 1, 2, 3 Y otra vez y otra vez, vamos a bailar A lo que es la Perrón, que toda la gente canta pasión, nos pone un cito Conmigo con esta canción, volcamos lo ritmo desde el corazón Que aporta más cuando sureste, en la frontera mi gente pisa Como se mime con mucha emoción, baila en ese paso, Pasito Perrón A ver como lo baila, pal يا, palmitas arriba, la palma hasta arriba Y eso dice Pasito Perrón, ronda, ritmo de son, son, Pasito Perrón, ronda, ritmo de son, son Pasito Perrón, ronda, ritmo de son, son, Pasito Perrón, ronda, ritmo de son, son, Pasito Perrón, ronda, ritmo de son, son Música Vamos a bailar Y que siga y que siga las piezas en esta noche Jodamos a dos y esto es el pasito El pasito perrón vamos a bailar Y un, dos y un, dos y un, tres Unito perrón, ron, ron Un ritmo lección, un ton Un pasito perrón, ron, ron Un ritmo lección, un ton Un pasito perrón, ron, ron Un ritmo lección, un ton Y el favor dice El pasito perrón vamos a bailar Vamos a bailar el pasito del pasito perrón y eso dice para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para arriba, para arriba, para arriba. Vamos a bailar el pasito perrón, ritmo Luis John John. Vamos a bailar el pasito perrón, ritmo Luis John John. Vamos a bailar el pasito perrón, ritmo Luis John John. Vamos a bailar el pasito perrón, ritmo Luis John John. Vamos a bailar el pasito perrón, ritmo Luis John John. Vamos a bailar el pasito perrón, ritmo Luis John John. Vamos a bailar el pasito perrón. Vamos a bailar el pasito perrón, ritmo Luis John John. Vamos a bailar el pasito perrón, ritmo Luis John John. Vamos a bailar el pasito perrón, ritmo Luis John John. Vamos a bailar el pasito perrón, ritmo Luis John John. Vamos a bailar el pasito perrón. 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 Y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y la cosa suena ram 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 ram, scuba dum pam, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, tú que eres suca pásame lo veinte, 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 tú que eres suca pás Mata la manguera, y si no te va a buscar problemas La jefa de los tambores, juegos y males Mata la manguera Mata la manguera, y si no te va a arrancar los lentes Mata la manguera, y si no te va a arrancar los lentes ¡Que se va! La conza suena ran, y la conza suena ran Scooby-Doo, pam, pam Mata la manguera, y si no te va a arrancar los lentes Mata la manguera, y si no te va a arrancar los lentes Mata la manguera, y si no te va a arrancar los lentes Mata la manguera, y si no te va a arrancar los lentes Mata la manguera, y si no te va a arrancar los lentes Mata la manguera, y si no te va a arrancar los lentes Mata la manguera, y si no te va a arrancar los lentes Mata la manguera, y si no te va a arrancar los lentes Mata la manguera, y si no te va a arrancar los lentes Mata la manguera, y si no te va a arrancar los lentes Mata la manguera, y si no te va a arrancar los lentes Sé que te vale gorro cuando te quiero preciosa Al fin va a darme el gusto cuando yo te canto sola Voy a estar esperando y insistiendo ser mi novia No importa cuantas veces me mates mucho a la goma En la cuadra en que vives, donde tienes tachado Ese pinche borracho con todito mis teclados El que vive en tu casa me tiene aburrecido Dame los veladores a ver si no me carrimo Al Luna Banda, al Norteño, traigo rojola Y hasta el Corteño cuando no hay plata El Taka Taka, a Calentura, le mato el perro y me ladra No encuentro nada, voy y te canto como loco en la ventana ¡Gracias! 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 Taka Taka, a Calentura, le mato el perro Y si me ladra, no encuentro nada, voy y te canto como loco en la ventana ¡Gracias! ¡Gracias! El Taka Taka Taka, a Calentura, le mato el perro y me ladra No encuentro nada, no encuentro nada, voy y te canto como loco en la ventana ¡Vota vez, coge! ¡Vota vez, incididice! ¡Vota vez! ¡Vota vez! ¡Gracias por ver! 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 Tú lo mueves y para terminar Volvamos a empezar Rehore ese bus Se fue bailando, se fue rozando Para que siga la pieza en esa noche Y eso dice Ay, 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 mamá Ay, 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 llegó carnaval Ay, 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 llegué mamá Ay, 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 llegó carnaval Ay, 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 te llegué mamá Ay, 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 llegó carnaval Ay, 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 te llegué mamá Ay, 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 llegó carnaval Me invitaron a una fiesta Y yo me fui a bailar Llegó el carnaval Y yo me fui a bailar Bailando sin parar En ese carnaval Allí se baila, allí se baila, allí se goza Baila lo rico 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 Y vamos a bailar Y eso es el soque Especialmente para los compas Y los amigazos de Juárez Y eso es y dice más De esa manera A ver, ya se ha dicho Dice Un dos y un dos tres Y eso es un loco Y eso es que no loco Y eso es un loco Eso es un loco Y eso es un loco Que ya que ya la Claudia Wow, wow, chiqui wow Y las malas modidas Que siga Que siga la rey churria Como dicen Y soque, y soque, y soque no lo que son Y soque no lo que son, y soque no lo que son Y soque no lo que son, y soque no lo que son Poque, poque, poque to lo que son Poque to lo que, poque, poque to lo que son Ea, que a la condea Guau, guau, chiqui guau Sin a quina la movida Que el siga, que el siga la rechurría Ea, que a la condea Guau, guau, chiqui guau Sin a quina la movida Que el siga, que el siga la rechurría Y se baila saboncita y sa Estas a la disco, comienzas a bailar Con un ritmo sabroso, tu cuerpo pide más ¿Qué estás esperando? Alentas y ciegas, la noche es para ti Y tú ya nada más Toque, toque, y soque de lo que so 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 Y llegas a la disco, comienzas a bailar Con un ritmo sabroso, tu cuerpo pide más ¿Qué estás esperando? Alentas y ciegas, la noche es para ti Y tú ya nada más Toque, toque, y soque de lo que so 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 Y so las palmitas arriba Y así se baila y así se goza Y eso es el soque Y eso es lo que dice Y so Y so Y so Y so Y soque de lo que so Y so Y llegas a la disco, comienzas a bailar Con un ritmo sabroso, tu cuerpo pide más Y así se baila y así se goza Esto es el Soqueto Loque Ahí sirve con bonito y su amigo del tiempo Con su fe a la calle sin sacados Soqueto Loque, Soqueto Loque, Soqueto Loque, Soqueto Loque Y Soqueto Loque, Soqueto Loque, Soqueto Loque, Soqueto Loque Y a la potea Y a la potea Y a la potea Y a la potea Que siga, que siga la red y churria Y eso se va Allí se va y no se se goza Para toda la flota Soqueto Loque, Soqueto Loque, Soqueto Loque, Soqueto Loque Que siga, que siga la rechurrilla y esto se va Y así le voy 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 Mamita a mí me dijo no juegues con la cena Porque pierdes tu tiempo y no vale la pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Y dice Yo pienso bailar con la cena con la cena Y así le voy 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 Toma, que toma Eso si vale mi chiquito, repíquele bonito, eso Y ese meneíto, ese meneíto, ese meneíto Ese meneíto que me llevo en la malla, que me dice, mi mía mía, que me dice Que calor, que calor, que calor que tengo, como soy, que ritmo tengo Ese meneíto, ese meneíto, ese meneíto Ese meneíto, 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 meneíto Con un saborcito Al atleta y sus teclados Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Ahí, 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 ahí Ese meneíto Ese meneíto Ese meneíto, 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 meneíto Se va Toma que toma Toma que toma Saludito fuerte, ¿verdad? Que para la mega son 10, 10 Y yo tengo nombia, yo tengo nombia, yo tengo nombia, yo tengo nombia que me llamo la vida que me dice, vida mía que me dice, qué galón, qué galón, qué galón que tengo, como soy, qué ritmo tengo Se va Toma que toma Toma que toma Toma que toma A todos mis amigos yo les voy aconsejando Y de que toda una mujer no se dejen engañar Si te invitan a su casa tengan mucha desconfianza Porque hay una bebida que no la deben probar La preparan las mujeres que te quieren atrapar Usan la ropa interior para darle buen sabor Si usted no lo crea quedarás loco de amor La maña que tiene el agua ya no tiene explicación Pero quedarás curado con el agua ya no tiene explicación A todos mis amigos yo les voy aconsejando Que toda una mujer no se dejen engañar Si te invitan a su casa tengan mucha desconfianza Porque hay una bebida que no la deben tomar Ya preparan las mujeres que te quieren atrapar Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Habita de calzón Habita de calzón Habita de calzón Eso no la debes probar Habita de calzón Habita de calzón Habita de calzón Que te pueden embrujar Habita de calzón Habita de calzón Habita de calzón Eso no la debes probar ¡Ay, de los ricos, viejo, eh! ¡Ahorita de calzón! ¡Con timbalas reciben laboritos! ¡Ahorita de calzón! ¡Ahorita de calzón! ¡Ahorita de calzón! ¡Eso no la debes probar! ¡Ahorita de calzón! ¡Ahorita de calzón! ¡Ahorita de calzón! ¡Que te pueden embrujar! ¡Ahorita de calzón! ¡Ahorita de calzón! ¡Ahorita de calzón! ¡Que te pueden embrujar! ¡Otra vez! A todos mis amigos yo les voy a aconsejar De que toda una mujer no se dejen engañar Si te inviten a su casa tenga mucha desconfianza Porque hay una bebida que no la deben probar La preparan las mujeres que te quieren atrapan Y usan la ropa interior para darle buen sabor Si usted todo lo crea quedarás loco de amor La maña que tiene el agua ya no tiene explicación Pero quedarás curado con el habita de calzón Habita de calzón, habita de calzón, habita de calzón Eso no la debes probar Habita de calzón, habita de calzón, habita de calzón Que te puedes embrujar, habita de calzón Habita de calzón, habita de calzón Que te puedes embrujar rietos llevados Y tú le echas loco de amor En esa época de calzón, habita de calzón ¡CBS! Con super palacra en su seco El último de mi chidito ¡Bueno el aborito! Alta de calzón, alta de calzón, alta de calzón, eso no la debes probar Alta de calzón, alta de calzón, alta de calzón, que te puedes embrujar, se va Todo el saludo, esto es bote de cerveza y viene sonando, más o menos de esa manera Suelta la que venga, dice Odisee Mira, baila esta cumbia con un bote de cerveza Mira, baila esta cumbia con un bote de cerveza Si bailan es sabrosito, poniendo en la cabeza Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Pero cada vez a ti, pa' que no te enfoques de gran Mira, baila esta cumbia con un bote de cerveza Mira, baila esta cumbia con un bote de cerveza Si bailan es sabrosito, poniendo en la cabeza Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Pero cada vez a ti, pa' que no te enfoques de gran Con un bote de cerveza, vamos a empezar la fiesta Ahora negra mueve el bote, pero mueve la cerveza Vayan haciendo una rueda, el bote de sus caderas Mueve los aros son negras Con un bote de cerveza, vamos a empezar la fiesta Ahora negra mueve el bote, pero mueve la cerveza Vayan haciendo una rueda, el bote de sus caderas Con un bote de cerveza, vamos a empezar la fiesta Ahora negra mueve el bote, pero mueve la cerveza Vayan haciendo una rueda, el bote de sus caderas Mueve los aros son negras Música 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 Música